Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Scorpio, cariño. ¿Cómo estás corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto y te explico cómo funciona. Sigamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, cariño, vamos a recargarnos de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a papá Dios y al universo. Empezamos, Scorpio. ¡Gracias! 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 Muy bien, corazón. Es muy curioso, mi querido Scorpio, que te he visto envuelto o envuelta en joyas, muchas joyas, Scorpio. Pero la cantidad de joyas era demasiado que prácticamente no podías llevar este peso, Scorpio. Cariño, ¿sabe lo que siento, mi querido Scorpio? Muchos de vosotros no están siendo conscientes de la maravillosa persona que eres tú, de lo importante que eres tú, Scorpio. Muchos de ustedes no se están dando lo que es el valor, Scorpio. Siento, mi querido Scorpio, que posiblemente hay un grupo de ustedes que quiere que vuelva alguien en su vida. Una persona que simplemente no te ha hecho feliz. Una persona que te pone nervioso, nerviosa. O extrañas a alguien que no te merece. Scorpio. El otro mensaje, mi querido Scorpio, posiblemente tú estás perdiendo tu tiempo con amistades que no valen la pena, cariño. Porque recuerda que tú eres una joya preciosa. Eres un ser maravilloso. Eres atractivo, atractiva, con tu carácter, con tu forma de ser, con tu belleza. Pero siento que tú no eres consciente de esto. Siento que estás apostando por por lo negativo, por lo malo o por personas que no valen la pena. O si tú de repente tienes lo que es una entrevista de trabajo, vas con dudas, con miedos, con inseguridades. ¿Y qué te están diciendo las energías, mi querido Scorpio? Si tú quieres puedes llegar lejos. Pero tienes que asumir ese poder, cariño. O ves soltando aquello que simplemente te bloquea tu mundo, te retrasa tu mundo, Scorpio. Reconoce que tú eres una joya preciosa, precioso. Reconoce que tú vales oro, Scorpio. ¿Qué está pasando con el grupo de ustedes que a lo mejor tiene un poco de la autoestima bajo? Recupérate. Demuestra, cariño, de qué palo tú estás hecho. Demuestra que tú eres el rey y la reina en esta historia. Demuéstralo, Scorpio. Tú vales mucho, pero tú no te reconoces como algo poderoso. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, signos, mi querido Scorpio. Vamos a ver signos. Me sale Pisces o Acuario. Me sale Aries, tu signo Scorpio. Y cierras con un Libra. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales, mi querido Scorpio. Vamos a ver. La letra J, la letra Y y la letra N. Un mensaje de la bruja novata. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Scorpio. Dice, límites. Cuchillo. Vale. Escucha muy bien, mi querido Scorpio. Cuando una persona en un sueño sueña cuchillos, representa traición. Traición. Vale. Si tú de repente estás soñando constantemente con cuchillos o con instrumentos cortantes, representa traición. Traición. Y esta carta te dice, límites, Scorpio. Es como que estás dando mucha carta blanca a una persona. Como que a lo mejor de repente tú sabes que esa situación no es buena, no es correcta, pero quizás por amor a ellos, o quizás de repente porque tú piensas que van a cambiar, simplemente, corazón, dejas pasar muchas cosas. Y me dicen, tienes que poner límites. Límites a tu pareja. Límites a tus amigos. Límites a tus hijos. Inclusive en el trabajo, Scorpio. Como que existen personas que se están tomando atribuciones. Que no lo competen, cariño. Y tú posiblemente, para no quedar mal con ellos, pues te haces la vista gorda. No. Tienes que poner límites. Defiende lo que tú crees que es verdadero para ti. Defiende lo que tú crees que es real para ti, Scorpio. Defiende esto. Vamos a ver, corazón, qué me quieren decir el tarot urbano. Que Dios y el universo me ayude. Esta carta. Dice, el príncipe de espadas, cariño, el activista, ¿vale? ¿Qué te había dicho al principio con la bruja novata? Tienes que defender aquello que tú crees que es correcto para ti. Defiende. Nunca te calles, Scorpio. Nunca te calles. Si a ti algo te molesta, si a ti algo no te gusta, Scorpio, díselo. Díselo. En tu trabajo, con tu pareja, con tu familia, con tus amistades. Si tú sientes que algo es injusto en tu vida, defiende lo que tú crees que es justo para ti, Scorpio. Porque me sale la carta del activista, cariño. Te molesta las cosas injustas. Te molesta, cariño, las personas que a lo mejor quieren pasar por encima de los demás. En estos momentos, tú, Scorpio, siento que tu energía es como si tú fueras el Robin Hood. El Robin Hood, cariño, de tu pueblo, de tu ciudad, de tu país. Vamos a ver. ¿Qué más me dice, mi querido Scorpio? Me sale lo que es la carta del seis de copas. Los placeres, placeres de la vida. No estás de acuerdo con la forma de vida de una persona en concreto o no estás de acuerdo con el tipo de relación que tú estás teniendo con él o con ella. No estás de acuerdo. ¿Por qué? Porque si no me hubiera salido la carta del activista y me hubiera salido otra carta que no sea esta, yo te diría, cariño, muchos de vosotros posiblemente están lo que es en una relación pasional con una persona y estás contento o estás contenta. Un amante, vamos a poner. Pero en este caso no, cariño. En este caso sale lo que es el activista y sale la carta del seis de copas. Placeres. No estás de acuerdo. A lo mejor esta persona te dice, dame tiempo. Esta persona todavía no sabe si vosotros sois parejas, sois amigos, amantes. No sabes en dónde estás con esta persona. Te molesta por eso. Pero de repente esta persona queda siempre contigo. Vosotros de repente tienen algo más, algo pasional. Pero cuando termina esos minutos o esos 30 minutos o cinco minutos de placer, mi querido Scorpio, luego reaccionas. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Esta persona me quiere como algo serio? ¿O esta persona solamente quiere pasarlo bien? ¿Por qué tengo que de repente estar viéndome con esta persona escondidas? ¿Por qué esta persona no se decide ya? A lo mejor algunos de ustedes inclusive tienen hijos. A lo mejor han sido parejas, se han separado. Y esta persona viene, corazón, lo pasan bien y otra vez desaparece. A ti te molesta esto, Scorpio. Vamos a ver qué más me dicen. Me sale la carta del nueve de bastos. Muy bien, mi querido Scorpio. Es como que estuvieras lidiando con una persona que es muy intenso, muy intensa. Como que hay una temporada que te baja el cielo, te baja las estrellas y hay otra temporada, mi querido Scorpio, que simplemente esta persona busca siempre los cinco pies al gato. Está lidiando con una persona que es un, que tiene algún tipo de, no desviación mental, simplemente que tiene, como que es muy impulsivo, muy impulsiva, cariño. Vos acá más cartas. Vamos a ver. Bien, la carta cariño de la matriarca, ¿vale? Es una persona muy familiar, también puede ser el caso, alguno de ellos. Pero también corazón puede ser que es una persona que ya quiere casa. Entonces, hay dos mensajes aquí, Scorpio. Por una parte, a lo mejor corazón, esta persona no se decide, no te dice lo que siente, lo que quiere, lo que piensa, quizás porque la familia, especialmente la madre, está detrás de él o de ella. Y el otro punto, Scorpio. Puede haber otro caso que esta persona quiere ya emparejarse. Y a lo mejor tú me dices, Richard, yo todavía no estoy preparado o preparada para irme a vivir con él o con ella. Por eso te digo que es muy intenso, es muy intensa. Hay dos grupos de personas aquí. Una persona que se deja manipular por la familia. Otra persona, cariño, que lo quiere todo ya. Lo quiere todo ya. Vamos a continuar. La carta, cariño, del tres de basto. Virtudes. Muy bien. Yo lo que siento, Scorpio, que quizá de repente, en otra ocasión, si esta persona lo quiere ya, para ti hubiera sido maravilloso. Pero puede ser que muchos de ustedes están saliendo de una relación, muchos de vosotros se están recuperando, o te has acostumbrado a estar solo, sola también. No hay nada de malo en esto. Por eso que en algún momento de tu vida, para el grupo de personas, que a lo mejor este chico o esta chica está buscando una relación, tú dirías, ¿por qué no se me presentó esta oportunidad antes? ¿Por qué no se me presentó antes esta oportunidad? Sería un buen partido, sería una buena persona. Pero en estos momentos, cariño, parece como que hay un grupo de ustedes que no quiere compromiso. Hay un grupo de ustedes. Y el otro mensaje también, cariño, ellos, ellos, escucha, Scorpio. Ellos, en algún momento, también piensan, reflexionan. ¡Wow! He conocido a una persona que quiere una relación formal. He conocido a una persona que me quiere, que renuncia a muchas cosas por estar conmigo. A veces se pregunta, ¿y si me doy lo que es una oportunidad? Se pregunta, ¿vale? Como que se da cuenta. Se da cuenta, Scorpio. Se da cuenta. Pero recuerda que sale al costado la matriarca. La matriarca, cariño. A lo mejor está viviendo con los padres, puede ser. O con la familia. A lo mejor su tío o su tía está viviendo con la familia. Y quizás, para que esta persona dé un paso, para que esté contigo, tiene que pedir permiso de la familia, o la familia, cariño, no está de acuerdo. O esta persona, cariño, es una persona que ayuda económicamente a su familia. Y quizás por eso se siente ahora entre la espada y la pared. Hay como una presión con la familia. O la familia, cariño, se mete en la vida de esta persona, o la familia le interesa que esté soltero o soltera por el dinero. Scorpio. Por el dinero, ¿vale? Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver. Vamos a ver, cariño, ¿qué te quieren decir? Los ángeles. El tarot de los ángeles. Que Dios, universo, me ayude. Que Dios, universo, me ayude. Esta carta. El mago, escucha. Estás preparado. Tiene los recursos o la capacidad de manifestarlas. La vida es mágica, mi querido Scorpio. En esta semana, lo que tú quieras conseguir, especialmente con el trabajo, con el proyecto, si tú te lo propones, cariño, lo consigues. Si tienes un problema y necesitas rescate, va a pasar ese problema. Porque el mago lo puede todo, todo corazón. Algo que te está agobiando se resuelve, te dice el tarot de los ángeles, cariño. Y especialmente dinero, ¿vale? Dinero, trabajo, proyecto. Pero también puede ser que muchos de ustedes están lidiando con un Aries. O de repente, como el mago también representa a los profesores, a lo mejor para tus estudios, mi querido Scorpio. Tú solamente toma lo que es tuyo corazón. Vamos a ver, cariño, ¿qué me dicen? Carta guía, carta consejo, el tarot Zeta. Carta guía, carta consejo, el tarot Zeta, mi querido Scorpio. Vamos a ver, ¿qué me dicen? La carta de las de copas, cariño. Si una puerta se cierra, recuerda que muchos de ustedes te preguntan, ¿qué es lo que quiere esta persona? ¿A dónde va esta relación, Scorpio? La carta de las de copas, cariño. O tienes una oportunidad con él o con ella, o simplemente te viene una persona nueva. Tú no has nacido para estar solo, para estar sola. No, tú has nacido para tener lo que es una familia. Respuesta en el tarot Egipcio. Pregunta lo que quieras. Respuesta en el tarot Egipcio, mi querido Scorpio. Pregunta lo que quieras, ¿vale? Un nuevo amor, el pasado, con esta persona, el trabajo, el proyecto. Pregunta lo que quieras. Opción uno, opción dos. Siete segundos, ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción uno, la carta de los enamorados es un sí, Géminis. Opción dos, la carta de la templanza es un sí, Sagitario o Acuario. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Scorpio. Me sale la carta de la sota de espadas. Existe una persona que no supera los 30 años, pero da igual la edad, que quiere decirte algo, pero siente mucha presión, posiblemente con su entorno, con su familia. Esta persona puede ser de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Vive en un lugar donde actualmente el clima es muy fresco. Hay mucho aire. Piel blanca, cabello largo, castaño, rubio, natural o pintado, cariño. Cabello negro también puede ser. La carta de la torre. Existe una persona que está pasando por un proceso de divorcio o de cambio. Esta persona puede ser de elemento tierra, Capricornio, Tauro o Virgo, cariño. O de repente te das con la sorpresa, te llega lo que es una noticia, Scorpio, en la cual te van a estar diciendo que la persona que te interesaba o la persona que te interesa actualmente está en un proceso de cambio o de divorcio. La carta del caballero de oros, cariño. Hay una persona que lo deja todo. Lo deja todo, Scorpio. Y posiblemente puede ser que sea por ti, cariño. Hay una persona que lo deja todo. Esta persona puede ser de elemento tierra, Capricornio, Tauro o Virgo. A pesar que me dice elemento tierra, también puede ser un sagitario, porque hay un caballo. Esta persona puede ser alto o alta, con textura normal, está un poco bronceado, bronceada, cabello crespo, ondeado. ¿Vale? Es una persona que a lo mejor, cariño, sus orígenes son de pueblos o de ciudades muy pequeñas, mi querido Scorpio. La carta del nueve de bastos, cariño. Hay una persona que te culpa, o hay una persona que cada vez que tú coincides con él o con ella, a lo mejor piensa, cariño, que tú eres el culpable de la separación de su pareja. O que esta persona, cariño, a lo mejor se marchó contigo. Déjalo y déjala, corazón. No te agobies. Espero que te ha gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Mi querido Scorpio, tú eres prácticamente un diamante bruto. Solamente hace falta pulir un poco. Tú tienes talento, Scorpio. Tú eres una persona muy atractiva, pero pon límites y date tu valor. Eso es lo que te puedo aconsejar en esta lectura. Te quiero, cariño. Hasta la vida y sé feliz. Bendiciones de corazón. Bendiciones de corazón.